El día de hoy, yo play más flamenco. Yo play una canción feliz. ¿Ok? Sí, absolutamente. Con un whiskycito en vaso chato y mucho, 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 mucho hielo. Con un pequeño piano y una cama. Con eso eras feliz y ahora no puedo. Mi soledad te la dedico a ti. Y a los cantores que hacen la poesía. Y a todo aquel que en alguna ocasión se haya sentido solo en esta vida. Yo que me reía de la soledad. Y en casa me reía de mis espejos. Y por vivir contigo aquellos días. Incluso me planteo no hacerme viejo. Mi soledad te la dedico a ti. Y a los cantores que hacen la poesía. A todo aquel que en alguna ocasión. Se haya sentido solo en esta vida. Mi soledad te la dedico a ti. Y a los cantores que hacen la poesía. A todo aquel que en alguna ocasión. se haya sentido solo en esta vida. Se haya sentido solo en esta vida. Y a tu amistad. Y a tu amistad y a tu lejana compañía. Y a tu amor. Quizás por eso ahora estoy aquí. Porque quiero reír como aquel día. Yo que me reía de la soledad. Y a tu amistad. Y a esa ciudad cada invierno más fría. Hoy bebo el whisky en la copa de anil. Donde brindamos por la felicidad. Mi soledad te la dedico a ti. Y a los cantores que hacen la poesía. Y a todo aquel que en alguna ocasión. Se haya sentido solo en esta vida. Mi soledad te la dedico a ti. Y a los cantores que hacen la poesía. Y a todo aquel que en alguna ocasión. Se haya sentido solo en esta vida. Y a todo aquel que en alguna ocasión. Se haya sentido solo en esta vida. Y a todo aquel que en alguna ocasión. Se haya sentido solo en esta vida. Y a todo aquel que en alguna ocasión. 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 Gracias.